Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Gracias por estar con nosotros en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales. Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram, por cierto. También queremos agradecer a las personas que visitan nuestra cuenta en YouTube, donde está toda la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Mira, otra cosa que nos preguntan a través de Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram es el tema de la logística. Es decir, porque hay muchos eventos muy bonitos. Yo voy a relatar algo que ocurrió. Yo organizé un evento internacional, se realizó en Roma, una convención que hicimos, y había una cuestión que era como unos carruajes y unos caballos que recogían a las personas en el hotel y llevaban a las personas hasta la cena que iba a ocurrir en un museo. Sonaba muy bonito el concepto, pero los caballos, eso fue un desastre, pasó de todo. Entonces, se ve muy bien, pero no funciona tan bien. El tema de logística, por favor. Precisamente, fíjate, en el tema de logística y lograr integrar elementos de impacto. Nosotros traemos como ejemplo un primer evento que tenemos relacionado a este tema conceptual, que es un evento de Halloween que tenemos el próximo sábado. Y en ese evento de Halloween tenemos muchos elementos que van a impactar sobre la audiencia que va a estar ahí. Por ejemplo, tenemos a Maléfica llegando a un helicóptero. Tenemos una laguna, donde en la laguna tenemos un barco vikingo antiguo. Un dracar. Un dracar, donde los niños pueden navegar sobre el barco. Tenemos una tirolina. Tenemos todo un stage que va a generar esa atmósfera de Halloween. El evento comienza en la mañana y termina en la noche, tarde. Vamos a tener un... Nuestro socio Javier Muslaga quiere ir. Claro, por supuesto. Estás invitado, vas a disfrutar muchísimo. Esculturas de hielo con brujas, calabazas, Maléfica. Tenemos stand-up comedy, tenemos show en vivo, luces, tenemos... A mí me gustan las brujas y la stand-up comedy. Bueno, la bruja que tenemos de escultura de hielo tiene un gran caldero y tiene lo que llaman un sliding shot. Que la gente, en lo que esté emocionada por ahí, pasa debajo de la bruja y le cae un traguito ahí de... Ah, qué bien. Sí, de jugo fermentado. Mira, por cierto, queremos agradecer, de verdad, estas súper ideas que tienen Luven Manso y Marcial González. Porque eso es lo que necesitamos en este momento. Ideas, sobre todo que el tema de los eventos, a veces hay temas que quedan, están muy trillados. Y es muy importante que haya innovación. Ya regresamos en Gerencia para Todos esta conversación con nuestros amigos de Grupo Valhalla. Ya regresamos. Gracias. 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 AXN Filtank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red. Para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.